¡Suscríbete al canal! Y un bólido para la calle, el Porsche GT3 RS. El modelo deportivo más exitoso de Porsche es el 911 Carrera. Hay varias versiones. Esta es la nueva del GT3 RS con toda una serie de modificaciones. El ancho de vía es mayor, 50 milímetros más adelante y 30 milímetros más atrás. El alerón es más grande, lo que genera más presión hacia abajo. Esta ventilación del paso de rueda genera un tercio de la downforce sobre el eje delantero. El auto tiene 500 caballos de potencia, pero ofrece muchas otras cosas. Vamos a verlo. Vamos en pista con un auto que aquí se siente cómodo. Ningún otro modelo de la serie 911 representa el espíritu de carrera en forma tan auténtica y purista como este superdeportivo. 368 kilovatios, 460 newtons metro en 3,3 segundos de 0 a 100. El ESP y el control de tracción pueden desactivarse. Pero si prima la razón y permanecen activados, sus prestaciones igual son impresionantes. Muchos me envidiarán por poder manejar este nuevo Porsche 911 GT3 RS aquí en Bilsterberg, un circuito de pruebas y presentaciones inaugurado en 2013. Tiene 4 kilómetros de largo y plantea más de un desafío. Comienzo por desactivar los asistentes electrónicos, PDK Sport, Traction Control, todo desconectado y ahora al manejo puro. El mayor ancho de vía aumenta la estabilidad. Además, el GT3 RS viene con los neumáticos más anchos de todos los 911. El resultado, más agarre y más velocidad en curvas. Impresionante es la versatilidad. Puede andarse tanto cómodamente por carretera como ir de compras o hacer viajes de larga distancia por autopista. Este auto sirve para todas las ocasiones. También en el modo deportivo, el GT3 RS es apto para la vida cotidiana. Potencia, 368 kilovatios. Velocidad máxima, 310 kilómetros por hora. Viene con caja de cambios automática PDK de doble embrague. Una combinación izquierda-derecha, curvas alternadas. Ningún problema para el autoaceleración 230, rápida curva a la izquierda. Bajo de marcha, el equilibrio es perfecto y eso tiene que ver con que sobre el auto operan grandes fuerzas descendentes. El GT3 RS es un deportivo de excepción. La carrocería con componentes aerodinámicos específicos deja claro, con su ancho, el estatus de vehículo casi de carrera. También el interior se ve deportivo. Los asientos ofrecen un excelente agarre lateral, también en situaciones límite. El volante proviene del superdeportivo híbrido 918 Spyder. Conclusión, el RS anda como un verdadero auto de carreras. La ventaja es que con él también puede irse de compras. Desventaja, naturalmente, el precio, 181.700 euros. Pero a cambio se obtiene mucha diversión al volante. El Porsche 911 GT3 RS es un auto de carreras para la calle. Y solo tiene un objetivo, ser el más rápido. El Consumer Electronics Show de Las Vegas es la más importante feria mundial de electrónica hogareña. Ahora este mega evento se presenta también en Shanghái y le voy a echar un vistazo. En su primer año, el CES Asia ocupa solo dos naves de exposición. Es mucho más pequeño que el original. Pero igualmente, la oferta de productos es muy variada. Constatar una tendencia en el CES Asia es difícil. Se encuentra de todo. Altoparlantes, incluso para debajo del agua. Accesorios, tales como relojes inteligentes y pulseras de fitness. Y también drones e impresoras 3D. Básicamente, todo lo electrónico y en parte también objetos no electrónicos, como por ejemplo, estas carteras. En Shanghái también se presentaron muchos fabricantes de autos y autopartes. Mercedes-Benz muestra en su stand el prototipo F-015. China es el mayor mercado de automóviles del mundo y tiene más de 500 millones de usuarios de smartphones. Por eso no puede extrañar que el CES haya venido a China. Me animo a decir que ya pronto importantes tendencias en electrónica de consumo vendrán de China. Para el mundo de China. Un día antes de la apertura de la feria, Mercedes-Benz organizó una jornada de la técnica para periodistas. Presentadas fueron las clases C, E y S. Y sobre todo las novedades en infoentretenimiento y seguridad. Con Baidu, el Google chino, Mercedes desarrolló el sistema Baidu Car Live con numerosos servicios en red. Utilizar el simulador Intelligent Drive puede dar más de un susto. No estoy atento. Un peatón cruza la calle, no reacciono, el auto frena y se detiene. Uh, disculpe, no lo vi. Pero por suerte nuestra cámara estéreo y los radares detectaron al peatón e hicieron que el auto se detuviera solo. Audi fue el primer fabricante de autos en el CES de Las Vegas e inaugura la feria asiática con una presentación. No puede faltar naturalmente un estreno mundial sobre cuatro ruedas. Es un vehículo con el que investigamos la técnica de baterías y la capacidad de nuestro personal para desarrollar estos sistemas. El R8E Tron no solo entró en el escenario autónomamente. También puede andar 450 kilómetros en modo puramente eléctrico. La recarga rápida de la batería lleva dos horas. Es un nuevo paso hacia la practicidad de la tracción eléctrica. En el stand de Audi también hay otras novedades. En el CES de Las Vegas, Audi ya presentó una tableta integrada en el interior del auto que cumple con grandes exigencias. Por ejemplo, para el caso de un choque. Ahora Audi agregó a la tableta los comandos con gestos. Es decir, puedo mover la mano en el aire y dar comandos así a la tableta. Volkswagen trajo a Shanghai un Golf eléctrico capaz de aparcar solo. El sistema está basado en sensores de serie ya existentes, una cámara frontal y radares de ultrasonido. El CES Asia es un exitoso intento de establecer la Feria de Las Vegas también en China. Y no solo con marcas locales, sino también con internacionales. No soy un buen baterista, lo noto. Pero esta Music Cat Drum Station me ayuda a mejorar mis habilidades. Aquí vemos cómo funciona. En la pantalla se ve dónde hay que golpear. Así puede ensayarse y eso es justamente lo que ahora voy a hacer. Viene el Carl. En las próximas semanas saldrá a la venta en Alemania el nuevo compacto de Opel. Es el hermano práctico del Opel Adam con cinco puertas y más espacio de carga, 195 litros. Precio de entrada con un moderno motor de tres cilindros, menos de 10.000 euros. También un nuevo SUV sale este mes al mercado alemán, el CX-3 hermano del Mazda 2, pero con mayor distancia al suelo. El motor de gasolina de 1,5 litros es el mismo. Del SUV más grande de la marca, el CX-5, tiene el CX-3 la tracción completa. Precio de partida en Alemania, 17.990 euros con motor de gasolina de 120 caballos. ¿Busca un auto económico? Aquí le presentamos una atractiva oferta. Menos de 4 euros cada 100 kilómetros. Es más barato que con el autobús o el tranvía. Además se ofrece con tres o cinco puertas. Se trata del SEAT Mi EcoFuel. Anda con gas natural y no solo cuida el monedero, sino también el medio ambiente. El Mi, de gas natural, no es justamente muy veloz, pero alcanza para viajar confortablemente. Y al fin y al cabo es un auto ecológico. De costado el Mi se ve pragmático como un autobús o un tranvía, pero los faros tienen un diseño de atractiva geometría. El equipamiento deportivo incluye faros antiniebla integrados en el paragolpes. El diseño de la trompa y la saga es el típico de SEAT. El interior no es lujoso, pero elegante. El panel de instrumentos está bien estructurado e incluye un navegador. La caja de cambios es manual. El pequeño motor tiene 68 caballos de potencia y tira bien. Para la ciudad o para andar por la autopista hasta 130 alcanza. Para calentar el motor, el Mi debe arrancar con gasolina. Pero a temperatura de funcionamiento consume en promedio solo 2,9 kilos de gas natural cada 100 kilómetros. El tanque lleva 11 kilos. Autonomía, 380 kilómetros. En Alemania puede recargarse gas en 900 estaciones. Quien no sabe dónde queda la siguiente estación, consulta al navegador que le indica dónde se haya la más próxima. Los 2.000 euros más que cuesta el Mi de Gas se recuperan ya a los 50.000 kilómetros. Y, más importante aún, en ese trecho se ahorran 1,5 toneladas de CO2. Cargar gas es seguro. La conexión de carga se diferencia a veces según la estación. Pero solo puede empezar a cargarse cuando el empalme está perfectamente cerrado. Gracias a exenciones impositivas, el gas natural es en Alemania bastante más barato que la gasolina. En cuanto a bajo impacto ambiental, el Mi de Gas natural es ejemplar. Una emisión de 79 gramos de CO2 por kilómetro solo es posible de otra forma, con vehículos híbridos y con mucha técnica. El motor tira bien es un auto ideal para la ciudad. Además, siempre logra arrancar una sonrisa a la hora de recargar combustible. Quien si no sale con un tanque lleno por solo 12.75 euros. Un consejo en el Cinco Puertas se accede mucho más fácilmente al banco de atrás. Esta es la nueva moto de BMW, la S1000XR. La marca tiene actualmente mucho éxito con sus vehículos de dos ruedas. Las ventas se multiplican. Stefan Schetzel, periodista del motor, probó la nueva para nosotros. Hoy pruebo la BMW S1000XR. Es una trail deportiva sobre la base de la S1000R. Toda una novedad para BMW. Vamos a ver cómo anda. La S1000XR combina dos mundos. BMW creó una nueva categoría, a la que llamó Adventure Sport. El motor proviene de la S1000R. Se trata de un cuatro cilindros en línea de 999 centímetros cúbicos con una potencia de 118 kilovatios. Esta es una Adventure Sport, que combina la deportividad de la línea S con el confort para largas distancias del asenduro para carretera. Eso posibilita andar ágil, pero también deportivamente en las rutas. El resultado de las cualidades específicas de las TURER están aquí cruzadas con los genes deportivos de la familia S. La S1000X convence por su perfecta ergonomía, más distancia al suelo y elegante protección contra el viento y el agua. La geometría del cuadro debió ser modificada y adecuada, comenzando por el manillar. El ángulo es diferente. El manillar es más chato y unos 30 milímetros más largo, porque la moto es más alta adelante. Además, la distancia entre las ruedas es mayor. Y se construyó un nuevo basculante 69 milímetros más largo. Así logramos una distancia entre ruedas 100 milímetros mayor, lo cual influye positivamente sobre la estabilidad de la moto. BMW aumentó también la seguridad con asistentes electrónicos. De serie viene con dos modos de conducción, denominados RAIN y ROAD, con los que la moto se adapta fácilmente al estado de la calzada. Opcional es el sistema ABS PRO, que mejora las cualidades de frenado con la moto inclinada. El sistema impide el bloqueo de las ruedas y reduce modificaciones abruptas de las fuerzas de dirección. La gran ventaja del ABS PRO es el procesamiento de la señal de verticalidad. La moto permanece estable también con una gran inclinación en las curvas. El sistema mantiene bajo control el vehículo, además en caso de fuertes frenadas instintivas. No podemos superar los límites de la física, pero sí podemos ayudar al conductor en el marco que la física nos ofrece. Stefan Schetzl vuelve de su viaje de prueba. ¿Qué impresiones recogió? Es una moto muy deportiva, si bien no tanto como la S1000R, porque es más alta. Hay que conducirla además deportivamente, porque si se anda en una marcha alta, abajo falta par motor. Pero si se acelera, responde rápidamente y sale disparada. Este auto es único. Lleva el logo de Volkswagen. Pero la carrocería fue construida por Beutler en 1954. Este cabriolet especial no es un Volkswagen típico, del que se fabricaron miles de unidades. Volkswagen construía entonces solo autos para un amplio público. Lujo y deportividad no se hallaban en su oferta. A comienzos de los años 50, Volkswagen ofrecía dos autos, el escarabajo y la furgoneta. Y quien quería algo de lujo, podía adquirir el escarabajo de exportación, que traía como extra un florero en el panel de instrumentos. Pero ingeniosos constructores de carrocerías descubrieron el escarabajo como la base perfecta para autos especiales. El primer cabriolet sobre la base del escarabajo fue construido en 1949 por la empresa Hepp Müller. Casi simultáneamente, Kármán presentó su exitoso escarabajo descapotable con cuatro asientos. Salvo el techo y la parte de atrás, la carrocería es la del escarabajo de serie. Los hermanos suizos Ernst y Fritz Beutler utilizaron solo el chasis y la técnica, cambiando por completo la carrocería. Experiencia tenían. En 1948 habían desarrollado ya una hermosa carrocería para el Porsche 356. Y en 1954 le sigue esta belleza, el Beutler Cabriolet Especial. El Beutler Especial Cabriolet. Los hermanos Beutler montaron sobre el chasis de un auto de serie una carrocería elegante y exclusiva, hecha a mano. Si el cliente lo deseaba, aumentaban también la potencia del motor. Aceleración de 0 a 100, unos 15 segundos, gracias a un compresor. Un escarabajo de serie necesitaba 30 segundos. Este cabriolet es un ejemplo de excelente terminación y sobria elegancia. El jurado del Salón del Automóvil de Ginebra de 1954 lo premió con la codiciada rosa de oro. Su estado prácticamente original hace de este Beutler Cabriolet una verdadera rareza automovilística. La carrocería de aluminio, ligera y sobria, tiene aún la pintura original, algo excepcional para un auto de 60 años de antigüedad. Hasta 1956 fueron construidos tres ejemplares de este descapotable de cuatro asientos. Este fue el primero y lleva la rosa de oro, montada en el panel de instrumentos. Y es también el último. Los otros dos desaparecieron sin dejar rastro. Aquí atrás está el motor con el compresor Jetson. También cabe en el escarabajo o en el carmanguía. Esta correa trapezoidal doble está unida al cigüenial y mueve un pequeño rotor que hace aumentar la presión sobre la mezcla de aire y gasolina a 0,4 bares. Así el auto acelera casi dos veces más rápido que con el motor estándar. El fabricante del compresor garantiza que la vida útil del motor Volkswagen no es afectada por el compresor. Y el motor del Beutler suena mucho mejor que el del escarabajo. Las carrocerías especiales tienen tradición. Al comienzo, los fabricantes venden el chasis y la técnica. Otras empresas fabrican la carrocería. En la era de la producción en masa, los especialistas ofrecían exclusividad. Por ejemplo, descapotables deportivos sobre la base de sólidos autos Volkswagen. La fabricación a mano tiene su precio. El Beutler Cabriolet costaba 15.000 marcos alemanes. Lo mismo que dos Volkswagen descapotables o un Porsche 356 de 70 caballos. Pero no fue por eso que se fabricaron solo tres unidades. Somos una fábrica de autos y no de chasis, dijo el director de Volkswagen Heinrich Nordhoff en 1954 y dejó de venderle chasis a Beutler y otros fabricantes de carrocerías. Por eso de este modelo se construyeron solo tres ejemplares y este es el último. El desarrollo de las carrocerías autoportantes acabó con la construcción de vehículos especiales. En los autos modernos, la carrocería y el chasis conforman una unidad. Para construir carrocerías especiales es necesario modificar hoy toda la arquitectura del vehículo. En la era del milagro económico, los fabricantes apuestan ellos mismos por mayor individualidad, inspirados por autos exóticos como el Beutler Cabriolet especial. El carrocero suizo Beutler existió hasta 1987, año en que se declaró en quiebra y ya no volvió a recuperarse. En la próxima edición de Al Volante, el Volkswagen Caddy transformado en caravana y con nuevo diseño, el Renault Twingo. ¡Gracias! ¡Gracias!